Somos activos una vez más, tírate al mar que te hacemos nadar Mafia 18, plaga, plaga y más nada Escucha, camarones, ni verga, leones Nosotros somos activos un poco de los tiburones al mar Mi amor, ¿dónde te hago yo nadar? Mi frecuencia yo verlo ahorita me la voy a dar Enrolando, enrolando y activado Dímelo JC, también descuartizamos Activado, activado y enrolado Dímelo JC, también descuartizamos 18, Dilo JC, dame las coordenadas y nos metemos otra vez 49 ¿Dónde están los tiburones? Está claro que un chaparro y conmigo Oye, ya se jodan, te moriste Lo dije y lo dijiste Chaparro recibe puta, dice un poco de chiste Muñeca, me vale verga tu jeta Escucha esto, también mamá, venga la lora ya sea loca Por la 112, me dice que está lleno un poco de tiburones Ni verga, ni verga Ellos ya se joden, ni verga, ni verga Ellos ya se joden, te moriste Lo dije y te valen verga Ya tu chiste, te moriste Lo dije y te valen verga Tu chiste Chiste